buenos días que pases iguales bienvenidos a nuestro canal de youtube y ahora tengo aquí berria de carretera berria de montaña nos vamos a pillar las dos las dos nos vamos aquí moviendo a obviedos obvi bike fit vale a hacer la biomecánica yo lo dije un montón de veces aquí en el canal que no había hecho la biomecánica todavía pues voy a hacerla ahora porque de aquí pues ya nos vamos para mediterranean epic andalucía bike race me llevo la de carretera también voy a estar mes y pico de viaje etcétera etcétera vale entonces ya nos las vamos a llevar full equip tope gama ambas vale en el día de hoy vamos a hacer la biomecánica concretamente aquí en oviedo en un lugar en el que yo nunca he ido no los conozco sin embargo sí que tengo amigos que han ido y me la han súper recomendado me han dicho tío de toda esta zona lo mejor vale vamos a ver qué es lo que nos hacen vale vamos a ver el estudio que nos van a realizar y cómo podemos ajustar perfectamente estas dos bestias vamos vamos ya vale pues ya estamos ya preparados y os presento aquí a álex qué tal qué tal qué tal qué estás aquí estamos pues os cuento un poquito cómo va el proceso porque ya tenemos la bici puesta en el rodillo de tal que pensé que íbamos a saltar directamente pero hay dos pasos antes vale uno de ellos que hemos estado aquí sentados un poquito donde el ordenador y me has hecho un montón de preguntas para conocer un poquitín y demás y ahora vamos a pasar a la camilla antes de montarme la bici pues vamos a ver hacer una valoración digamos de tu digamos de tu sistema de articulaciones movilidad si hay alguna descompensación algo que veamos bloqueos musculares son todo al final esto de información que vamos a recopilar antes de ver al ciclista en la bici y que nos pueden ser muy útiles pues bueno pues a la hora de cuando te vamos pedalear pues ver si si hay algún fallo que podamos ya saber por dónde van todos los tiros normales pues venga para la camilla yo ya le he dicho que vengo tieso que no se asuste de mi flexibilidad esto es interesante ahora estamos ajustando las calas entonces pusimos la cinta esta de carrocero marcamos donde está el primero y el quinto metatarso y con estas plantillas ya nos hemos dado cuenta por ejemplo en las calas de montaña no las tenía bien puestas no ha sido bien puestas porque estaba si esto es el eje del pedal como es el dedo gordo o sea el metatarso del gordo estaba prácticamente encima y el del piquiñín estaba muy para abajo y la idea el objetivo es que el eje del pedal se encuentre pues entre el entre el del dedo gordo y entre el primero y el quinto un punto intermedio y sin embargo en mi caso estaba más para el delgado más para el dedo gordo que para el pequeñito entonces ya las estamos ajustando que vamos a retrasar un poquito la cara y ahora me está colocando unos unos sensores bueno esto es como el velcro donde han pegado luego los sensores que vas a poner uno en cada articulación vamos a colocar ocho en total en muñeca, codo, acromio, el trocante, en tobillo, en el eje del pedal, vamos a ponerlo también en rodillas vale y con esos ocho sensores ponemos la malla del sistema nuestro que con el que trabajamos de ratur y la cámara es la que se va a encargar de tomar una grabación de unos 20 segundos aproximadamente donde vamos a copiar los datos y vamos a ver un poco sobre todo tus tus angulaciones vamos a ver un poco qué grado de extensión de rodilla tienes de flexión y angulación máxima mínima de tobillo angulación de cadera el alcance digámoslo en función que hay de cadera, hombro, armadillar, vamos a ver cómo funciona también tus rodillas a la hora de pedalear vamos a ver un poco todos esos datos y en función de lo que veamos intervenemos en la bici y vamos haciendo modificaciones las que veamos necesarias he estado como 5 minutos así pedalando así un poco a mi aire para pues eso para calentar un poquito y demás para ahora ya con los sensores empezar pues seriamente a medirlo y mientras estaba así calentando me ibas echando un ojo me estuviste tocando por la cadera también y eso he visto alguna cocina ya o o por ahora vamos bien sí que sí que se ve un poquito parece parece que hay un poco de una pequeña rotación de cadera un poquito me parece que hay un poquito esta rotación a la izquierda no obstante también he visto que que el sillín está un poquito rotado y eso también ayuda a esas cosas hay que hay que primero digamos que colocar todo en su sitio centrar el sillín centrar un poquito quizá la dirección y vamos a ver si esa posible rotación un poco de cadera se ha descompensado un poquito hacia el lado de la izquierda si si es por por un mal apoyo tuyo un mal asiento en el sillín o por malas malas medidas vamos a buscar un poquito porque por ejemplo en la de carretera claro es que yendo me veo y ahí está ahí está la movida pero con los chavales con los que suelo salir a entrenar con la de carretera me decía que según iba pedaleando que por ejemplo de aquí para arriba que no que no me movía pero es en la cadera que sí que que tenía como un poco de la movimiento ahí que no debería de tener eso eso lo vamos 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 a ir viendo y vamos a ver si si nos hace falta pues un poco centrar un poco más esa esa cadera que esté mucho más estabilizada es fundamental para el ciclista eso todo es esta zona tenerla bien estabilizada para no descompensar ni el tronco superior ni el tronco inferior es que se acaba de hacer una grabación de de unos 20 segundos una cosita así me equivocamente en una calle de entre 70 y 75 y ha cogido todos los valores que le proporcionado todos los sensores y que al parecer pues ahí ahora en la pantalla está todo y vamos a esperar a que no que os explique porque no entiendo nada ¿Alguna primera conclusión? Sí, mira, vamos a ir viendo aquí en función de las grabaciones que hagamos empieza por la primera se irá digamos moviendo hacia la derecha iremos de más de última relación a más antigua para que te hagas esa referencia de momento esta es la primera puntos así más importantes en los que de primeras ya uno se fija no extensión de rodilla ¿vale? cuando tienes una extensión nos da una extensión de 139 grados ¿eh? eso es mucho o es poco para que te hagas una idea rangos en los que me muevo o trabajo con el tema de la extensión en torno a 140 a 145 vale no quiere decir que uno vaya en 146 por ejemplo 139 y digas va mal hay que ver un poco más factores ¿no? en principio 139 pues digamos bueno pues estás un poquito por debajo de los correctos que eso quiere decir que voy con el sillín un poco bajo que hay poca extensión de rodilla por lo que vas un poquito bajo digamos vale pero a veces no es solamente el sillín porque por ejemplo otro factor angulación máxima de tobillo 102 lo ideal es pedalear entre 90 y 100 eso es lo ideal cuando pasamos muy por encima de 100 no es de caso pero cuando es muy por encima de 100 estamos pegando un poco de puntera estamos de puntera yo creo que tiendo a ello tiende a ser un poquito de puntera pero tampoco en exceso pues 102 tampoco en exceso cuando vamos por debajo de 90 muy por debajo de 90 taloneamos que encima es digamos que es peor incluso porque aparte de digamos de tanto la talonear como el de puntera descompensa un poco la el trabajo muscular pero aparte taloneando encima nos vamos autofrenando o sea nos estamos perdiendo digamos nos perjudicamos a nuestra eficiencia ¿no? de la pedalada entonces por ejemplo ahora mismo si quisiésemos mejorar la extensión igual simplemente con intentar trabajar con tu pedaleo y procurar que pedaleses un poquito más plano por decirlo de alguna manera pues a la edad que bajase este pedaleo de 102 pues a 95 por ejemplo probablemente la extensión en vez de 139 pues nos pondríamos en 142 así simplemente claro con una corrección de tal ¿no? de una corrección del pedaleo digamos más datos que eso lo del tobillo también igual es un poco como lo de meter a rodillas para adentro de vicio de pequeño también porque yo me fijaba mucho de crío de no ir con... de no ir con el talo metido sino de... de ir siempre con... de plado para arriba para a la hora de hacer la pedaleada de Amartro Mítico que te fijabas en Armstrong y esto cuando yo era crío y él iba muy 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 cómodo de puntera también es súper importante también que no lo hacen muchos pero esto que estamos haciendo trabajar con los con los menores con los chavaletes jóvenes tanto lo que es el ajuste correcto de la bici muchos de ellos no llevan bicis apropiadas para su... ni de la edad ni de la edad ni de la tarde... entonces es importante ajustarlas ajustarlas lo mejor posible para ellos es importante corregir eh... corregir temas como por ejemplo la postura ¿no? a veces la educación postural no es simplemente biomecánica sino que aparte también trabajamos un poco educación postural, educación de la pedaleada es fundamental hacerlo desde pequeños para que no lo vayas arrastrando el día de mañana y el día de mañana pues sea más complicado ¿no? poder... poder corregir esos... esos detalles ¿no? eh... otro dato que tenemos también en cuenta este... eh... esto es la rodilla respecto al eje del pedal es eh... cuánto está tu rodilla adelantada o atrasada respecto al eje del pedal en tu caso 16 milímetros hay un margen amplio porque trabajo entre más y menos 20 milímetros puedo aceptar hasta 20 milímetros por delante o hasta 20 milímetros por detrás pero... estaría bien pero si piensas un poco si voy bajo y vamos a buscar de alguna manera el ir un poco más alto eso va a retrasar nuestra rodilla ¿no? si voy bajo y voy a ir un poco más alto va a retrasarla por lo que probablemente se acerca más al eje del pedal probablemente en torno a cero que estaría perfecto vamos ¿no? ¿vale? entonces... eh... con esto que tenemos ahora vamos a... voy a intervenir un poquito en... en la bici lo primero de todo va a ser corregir un poco eh... el centrado de... tanto de sillín como de la dirección que la veo también un poquito digamos torcida un poquito a la izquierda ¿vale? voy a ver la angulación del sillín, qué angulación tiene... eh... que también es muy importante ni que pique en positivo... incluso ni que esté a cero siempre busco un poco que pique un poquito hacia... hacia abajo y volvemos a hacer una grabación a ver qué nos da con eso y... vamos y seguimos por abajo venga, respeto vamos a hacer ahora la segunda... la segunda grabación lo que habíamos hecho o lo que... lo que... lo que hice fue subir un poquitín el sillín y... ponerlo recto porque lo tenía un pelín para la izquierda luego también lo... le di un poco más de inclinación hacia adelante que lo tenía un poco ¿vale? hemos hecho la segunda grabación, segundo análisis y vamos a analizar ahora eh... los resultados, los grados que da y demás que ya veo ahí que me da 141 grados de... de extensión con lo cual... mejor... yo creo mejora la... la extensión, 141 lógicamente eh... mejora la flexión, que antes no hable de ella pero... tenías 63 de flexión lo ideal es estar entre 65 y 70 grados de flexión es mucho... mucho más correcto ¿vale? eh... mantenemos los mismos grados de... de cadera y bueno hemos perdido un grado de... de... de alcance... eh... voy a buscar ahora quizá un poquito... retrasar un poquito... eh... la... la... la rodilla al respecto al otro lado del pedal y vamos a ver un poco como... con... con... con ese... digamos... retraso de sillín como responde tu... tu tobillo... vamos a ver si... si sigue pedalando por encima de 100 o si baja un poquito... mira... eh... hemos hecho 44 grabaciones... en la extensión de... de la rodilla ya hemos mejorado de... 139 ya hemos pasado a 142 y luego el del tobillo que empezamos con 102 que era muy malete y ya hemos conseguido bajarlo a 95 que es lo ideal sí que es cierto que con el tema del tobillo aparte de los cambios que estamos haciendo que por cierto hemos bajado un poquito la potencia también vale hemos cambiado la anilla que tenía por abajo para poner otra más necesidad para ir un poquito más acoplado pero con el tema del tobillo sigue siendo que aparte de los cambios yo tengo que trabajar mucho de cabecina y eso más fácil apretar cuatro torcas que trae que trabajar esta cabeza te lo digo ojo al detalle ahora que mira estamos rotando el manillar un puntito hacia adelante y no para ir tanto así sino para ir ya un poco más pero también un poquito la flexión de muñeca no llevará tan flexionada sino que estemos un poquito más extendida la muñeca vale ajá que yo no había pensado en él tampoco pero es ya es la quinta grabación que hemos hecho y estamos ya clavando ya clavando los números yo creo que sí que estamos ya vale cogete a ver vale hostia mola tío venga vamos a hacer una última grabación yo creo que te daremos vale vale pues bici de montaña ya la tenemos ya tenemos totalmente ajustada como digo subimos mira fíjate fíjate aquí todo lo que hemos subido todo lo que hemos no de esta raya sino desde desde la otra todo eso es lo que hemos subido retrasado un poquito el sillín un poquito más de inclinación hacia adelante hemos bajado la la potencia le hemos dado un poquito más de angulación al manillar hacia delante llevo de deberes para no entrar tanto de punteras no meter un poquito no meter tacón sino ir jugando un poquito con con ello para controlar el tema de la puntera hemos ajustado las calas y así es que flipar de todos los detalles que hemos obtenido y también debo de cambiar el sillín algo que yo no había pensado y que no que no sabía ha tomado con una herramienta que tiene ahí mi anchura de huesos vale para saber cuál es el sillín que se adapta o que se debe adaptar a mis características y concretamente este sillín es muy estrecho al parecer pues hay una tendencia en la que sobre todo en las bicis de serie pues poner sillín es muy estrechitos porque así la sensación de más afilada y como más cañera y esas cosas pero este es súper súper estrecho y para mí sería de una medida de unos 142 mientras que este es de 135 o por el 130 130 130 el sillín o sea este 128 y para mí ancho de huesos de la cadera debería de ser de 140 se aplica la diferencia pues ya se lo tenemos cambia y más o menos esta está pasamos ahora a la de carretera bueno chavales pues lo tenemos tenemos ya las dos bicis perfectamente perfectamente ajustadas chaval al final la recomendación que habían hecho los colegas de vete aquí vete aquí tal vete a ver a leyes a obivide que controla mucho que te lo va a dejar perfecto ostras tío ha sido espectacular la experiencia ha sido muy pero que muy pero que muy buena y esto que vas a un sitio no y sales contento sale satisfecho y eso mola mogollón macho porque vosotros claro es que ponemos en la situación en bici nueva la de montaña me voy ahora a la mediterránea en epic me voy ahora a la andalucía bike race carreras por etapas súper largas súper duras y me iba con el sillín incorrecto mal ajustado la potencia todo torcido todo mal lo hubiese sido lesión hubiese sido rendimiento culete hubiese sido todo eso tío y ahora nos vamos súper convencidos nos vamos con la posición ideal en nuestras bicis una pasada y además un informe de ocho páginas de ocho páginas por bicicleta que me ha enviado alex de obibike vale con todas las medidas con todas las angulaciones con absolutamente todo redactado y documentado en dos informes de ocho páginas cada uno en caso de que pues en un día pues tenga que ajustar algo o lo que sea en estas bicis ya tengo todas las medidas todas las angulaciones todo registrado y documentado en ese informe que nos ha enviado o sea una puñetera pasada pero una puñetera pasada vale en la descripción os dejo toda la información de obibike me ha encantado y además se nota que a álex le mola mucho pero mucho mucho lo que hace porque es va al detalle y es en plan súper tiquismiquis de decir vamos a subir aunque sea tres milímetros vamos a retrasar vamos a volver a probar seis veces probamos la de la de montaña la de carretera fue más rápido pero seis veces ojo sí que es cierto que yo le di un poquitín la chapa que yo le di un poquitín la chapa grabando y tal no sé qué y entonces nos llevó un poco más de tiempo pero ojo a esto entramos a las cinco de la tarde y salimos a las nueve y media de la noche flipa y el tío dando caña no esté que ponerlo así este que hacerlo así tal a mí a mí al final hasta me daba no sé qué porque era muy tarde y el no esto tiene que salir de aquí perfecto y tal joder qué pasada tío qué pasada que en general para dos vídeos sobre tres horas una cosa así el ajuste pues nada chavales espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que como me ha pasado a mí pues comprendáis la importancia de llevar la bici perfectamente ajustada y sobre todo cuando vamos a carreras tan largas de de tantos días como puede ser la mediterránea y como puede ser andalucía vice como pueden ser otras dos carreras por etapas que vamos a tener este año y que ya se anunciaré nos vemos en el próximo vídeo trae el branding a saco un abrazo a los amigos chao